El Deportivo Toluca celebró su aniversario el lunes 12 de febrero y es por ello que queremos festejar contándote cuáles han sido sus mejores jugadores de acuerdo con nuestra comunidad de Facebook. En el número 5 tenemos a Vicente Péreda, conocido como el Diablo Mayor, quien estuvo desde 1960 con el Toluca y jugó 14 temporadas en el equipo. El número 4 se lo lleva a Paulo Da Silva, quien jugó con los Diablos Rojos de 2003 a 2009 y nuevamente de 2013 a 2017. La tercera posición es para Vicente Sánchez, participó en dos campeonatos del Deportivo Toluca en la apertura 2002 y la apertura 2005, de igual forma en el campeonato de la CONCACAF en 2003. Para no dejar de lado a los porteros, Hernán Cristante tiene un merecido reconocimiento de la afición, quedando en el segundo lugar de este conteo. Además de portero, participó como director técnico del equipo. Cristante tiene un récord del mayor tiempo sin recibir gol y ganó 6 títulos con los Diablos Rojos. Y nuestro número 1 aclamado por la afición, Jesús Saturnino Cardoso. Jugó desde 1994 hasta el 2005 con el Toluca, ganando 4 ligas en el equipo. Además, siendo parte de los Diablos, anotó 249 goles, siendo el mayor goleador del Deportivo Toluca. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿A qué jugadores del Toluca pondrías en tu top 5? Nos encantaría leer tu opinión para seguir festejando el cumpleañero.